¡Hey! ¿Qué es la que hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Yael y hoy vamos a estar hablando de lo que fue el Dev Talk de Vikendi, ¿ok? Esa presentación de Vikendi en el cual mostraron todas las cosas nuevas que vienen en este nuevo mapa de Vikendi ya que es un mapa totalmente nuevo, 8x8, con muchas cosas nuevas. Y en este Dev Talk hablaron de lo que fue todas esas nuevas mejoras a este mapa de Vikendi y de eso vamos a estar hablando, mostrándole todo lo que pasó en ese video para que sepan que es lo que viene ya el 6 de Diciembre, que es el día que sale este mapa, ¿ok? Así que vamos con el video, pero si no te has suscrito aquí a Yael Gaming, suscríbete. Contenido de PUBG, updates, filtraciones, pases de batalla, todo de PUBG, aquí lo pueden contar, ¿ok? Así que nada, suscríbete, vamos con el video, vamos allá. Y bueno gente, lo primero, lo primero es este llamado Tornado, ¿no? Que ustedes vieron en lo que fue el primer video que ellos sacaron, en el cual se mostraba un Tornado, ¿no? Pues bueno gente, ellos pues hablaron de esto y no va a ser una zona roja, pero va a actuar más o menos similar, ¿no? Como ven aquí en mapa, se va a mostrar una especie de Tornado Y ese Tornado, pues va a hacer daño a lo que es el jugador, aquí tienen un video hecho por ellos mismos Así es que es como se va a ver cuando esté esa zona del Tornado, una tormenta de nieve, ¿no? Y pues como vieron ahí, va a hacer un poquito de daño, ¿ok? Pueden ver la sangre por aquí Así que ya ellos hablaron de eso Y si se dan, fijan, en el minimapa también se ve lo que es el mini Tornado pasando, ¿no? Así que ya esto es confirmado Va a haber una tormenta de nieve en forma de Tornado Así que ya eso va a estar en lo que es el mapa de Vikendi También hablaron de, bueno, mostraron este diagrama más bien De lo que son las zonas más altas Y, pues bueno, las zonas más altas aquí pues son las que están marcadas en rojo, ¿no? Estas son las zonas más altas Así que nada, gente, tienen ese mapita ahí de referencia Hablaron y mostraron lo que es la estación del tren Aquí ustedes pueden ver esa estación del tren Le hicieron muchas mejoras Esto es un mapa prácticamente nuevo, gente Como pueden ver ahí, se ve muy bien Ellos predicen que va a caer mucha gente en lo que es este lugar Ya que queda prácticamente en el mismo medio del mapa Y también, gente, se habló de unos loot secretos En el cual usted va a tener que forzar la puerta, digamos Así que ellos pues mostraron uno de esos loot secretos Aquí ustedes pueden ver que le dan con una palanca Varias veces, abre la puerta Y ya mismo vamos a ver cómo dentro de ese cuarto Entiendo yo que es ahí mismo donde abrió O puede ser uno de esos loot secretos También hay una especie de armario En el cual le hace fuerza también con lo que es una palanca Y tiene loot dentro Vemos aquí lo que le estoy diciendo ahora mismo Vean eso Abrió ahí Le di un cantazo y ya tiene loot Pero antes de eso Se ve como una especie de tarjeta Como la que está en Deathstone Vamos a ver Veamos aquí, vean Security Key La llave de seguridad Así que así como en Deathstone Que hay que conseguir algunas llaves Para abrir cuartos secretos Pues Vikendi también va a tener Lo que son cuartos secretos para loot Va a tener lugares secretos también Dentro de todo el mapa de Vikendi Y se habló de lo que al parecer Es una idea loca Pero vamos a ver qué pasa con esto Aún no se ha confirmado nada Pero de que se planea soltar Supuestamente animales O lo que fuera a ser Esto es Por algunos grupos Han estado hablando de esto De lo que pueda ser un Bigfoot ¿No? Un Jerry Y ese Jerry O ese animal Que vayan a soltar en el mapa Pues va a tener loot ¿Ok? Hay que ver con todo esto No se ha concretado bien Pero lo he leído en muchos Muchos foros Lo de este animal O este Jerry Que van a soltar En lo que es El nuevo mapa de Vikendi Y va a tener loot ¿Ok? Así que vamos a ver Qué pasa con todo esto Es una idea loca Pero vamos a ver Qué sucede ¿Ok? Y pues bueno gente También hablaron De lo que fue El car line ¿Ok? El zip line para auto Esto se ha venido comentando Estos últimos días En el cual Esto que ustedes ven aquí Supuestamente Mucha gente decía Que se iba a poder montar El auto En lo que era ahí Otra gente decía Que no Que es una idea Un poco Escabellada Un poquito loca Otra gente Decían que no Que eso Simplemente es para Transportarse El jugador como tal Pero Ellos en este Death Talk De Vikendi Pues lo aclararon Gente Y lo confirmaron Y si Es para transportarse Con un auto De un lado a otro Aquí ellos van a mostrar Ese momento Aquí lo podemos ver En el cual ellos Están montando el auto Te puedes bajar Una vez monta el auto Y pues ahí Te transporta Hacia el otro Lado Ok Esto Ha sido Ha dejado Mucha gente Con intriga No Porque esto Está muy Demasiado Gente Da mucha Dinámica Lo que es El mapa A mi Por lo menos Me gustó No lo he jugado Aún Obviamente No lo hemos jugado A nadie Pero bueno Este mapa Por lo que se ve Va a tener Muchísimas cosas nuevas Va a tener Muchísimo loot Muchísimos secretos Dentro de lo que es El mapa Lugares secretos Si pasa Lo de los animales O lo de Jerry Eso aún no está Bien confirmado Pero es un secreto A voces Como se dice Por ahí Mucha gente Lo está comentando En Twitter Eso está Digamos Propagado Eso se Se lee mucho En Twitter El que esté buscando Información de eso Va a leer Constantemente De que supuestamente O van a soltar Animales O Una especie De Jerry Por todo el mapa El cual Si usted lo mata Va a tener loot ¿Ok? Y otro secreto A voces Era este Carline En el cual Supuestamente Se iba a poder Poner lo que es El auto Subir el auto Y llegar hacia Otro lado Pero ya ellos Lo han confirmado Y si Es posible Aquí pues Le mostré Ese momento Y otra cosa Que se ha estado Hablando gente Es el famoso Gulag Pero en este caso El comeback VR ¿Ok? So Esto es Básicamente Lo que tiene Taego Pero en vez Tener una oportunidad Como en Taego Aquí vas a tener Tres oportunidades ¿Ok? Ellos dijeron Que vas a tener Tres oportunidades Para ir a lo que es La arena De regreso Pero no especificaron En cuanto tiempo No especificaron Si es antes De la zona Tal ¿Ok? Pero lo que si dijeron Es que van a tener Tres oportunidades Para Si te matan Volverla a ir Vuelve y te matan Puede volverla a ir Por tres ocasiones Distintas ¿Ok? Aquí ellos pues Están mostrando Lo que va a ser El comeback Arena Es muy Muy pequeño Comparado al de Taego Pero por mucho Gente ¿Ok? Ustedes ven Este mapito Aquí pero Vean la zona Aquí donde Está la zona Segura ¿Ok? Así que es muy Pequeño Este Este comeback Arena Comparado con El de Taego Y Por lo que ellos Dijeron aquí Y se ve En el video Dentro de lo que es El comeback Arena Van a caer Drops Como vemos Ahí Ahí pueden ver Que le está Looteando Los drops Que cayeron Así Pero no está Bien concreto De cuánto tiempo Es que va a tener Para poder ir A lo que es Las tres oportunidades De arena No se sabe Si es por todo El juego Que no lo creo O posiblemente Sea hasta La fase 5 Y no vas a poder Estar en la fase 6 O viceversa Pero Por lo menos Aquí vemos Que él está En la fase 1 ¿No? En este video Él está en lo que es La fase 1 So Puede ser Que sea igual Que Taigo Que sea en la fase 1 Y en la 2 Terminando ¿Ok? Hay que ver Que pase con todo esto Gente Pero Confirmaron Muchísimas De las dudas Que mucha gente Tenía De lo que era El Starline Lo que era Cuarto secreto Ya está confirmado Que van a haber Múltiples Cuarto secreto Con bastante loot Y Pues También De lo que A mucha gente Quería saber Lo de El tornado Gente Como vemos Aquí el mapa Si le damos Un poquito Para atrás Donde se veía El mapa completo Se veía Lo que es El tornado Así como se ve En las zonas De Erangel Y demás Que se ve El círculo rojo Donde caen las bombas Pues igualmente Va a pasar Con este mapa De Vikendi De cual usted va a poder ver Lo que es El tornado ¿No? Lo que es La tormenta de nieve Y Como ya les dije Pues va a hacerle daño A los jugadores ¿Ok? Así que nada gente Tan pronto Siga saliendo información Sobre este mapa De Vikendi Que ya le quedan Pocos días Para que salga Según ellos Sale El 6 de diciembre Yo voy a estar Por aquí Con esa nueva información También los invito A lo que es Mi servidor de Discord En el cual también Comparto información Que no todo el tiempo Digo en los videos También comparto Códigos de skin Comparto códigos de EP Y todo código Que encuentre Que esté funcionando De lo que sea Lo comparto por ahí ¿Ok? Así que están todos invitados A lo que es mi servidor de Discord En la descripción del video Está el link De ese servidor Y también Los invito a que se suscriban Aquí a mi canal de YouTube Yael Gaming A ver si podemos llegar Lazo a mi suscriptor Antes que termine el año Así que gente Gracias a todos Por el apoyo Los veo en el próximo video Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!